Como te voy a olvidar, si nací con su creencia, ahora nací con su cabal La huasteca potosina, tiene flores de amotón, cierra llena de neblina y laderas de ilusión En la huasteca hidalquense, no se aquila el corazón, aunque digo te despeso, no amanece en su colchón Y esa huasteca, sabe lo que tendrá, el que una me las tocha, regresa y se queda allá Huasteca linda, como te voy a olvidar, si nací con su creencia, ahora nací con su cabal Huasteca ve la cruzada, que se arrulla con el mar, se canta tras de montaña y se duerme en superman Y esa chatorra la vida, corriendo por el reyán, mientras llora no violina, como te voy a olvidar Y esa huasteca, ya que sabe lo que tendrá, el que una me las conoce, regresa y se queda allá Pues me callita, como te voy a olvidar, si nací con su creencia, ahora nací con su cabal Y esa huasteca, ahora nací con su cabal Ahí quedó complaciente por ahí